Ah, ahí estás campeón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? ¿Cómo se llama? ¿Andas malito todavía? ¿Anda papá? ¿Ya tomaste medicina? ¿Qué te dieron? ¿Cómo se llama? ¡Anda! Mira, le dieron un ambrosol, sí. Ese es bueno, ojalá y te cure ese. Oye, ¿le dices a mi señora que me dé mi teléfono, por favor? Sí, le dice que le mande el teléfono. Saludos a la gente, déjame darle más volumen aquí. ¡Ahí está! Muy bien. ¿Cómo estás, carnal? Bien, oiga. ¿Todo bien? Sí. Está oscuro, yo dije, ¿por qué está oscuro? Pues traer la luz apagada. Los miraba, dije, ¡ay, caral, los miro más morenos! ¿Qué oye? Está frío, ¿verdad? Señora, ¿cómo está? Está pelado, oiga. Qué bueno. ¿Están calentando aquí? Sí, oiga, ahí pasé la lumbrita. Oye, anda malón todavía el campeón, ¿verdad? Todavía está malo, oiga. Ya me trajo el teléfono. Gracias, papá. Acércate la silla más para la lumbre, porque tú... ¿Pero no te vas a quemar ahí? ¿No te vas a quemar, tú? ¿Anda malito todavía, mamá? Sí, oiga. No, pero ya está controlado. Sí, es que... Yo estaba malo. ¿Que le dieron una... A ver, ¿qué te dieron? Ambrosol. Ambrosol. Ah, mira. Oye, otro favor. ¿Qué crees? Mira, me faltó el micrófono. Véjale que te lo dé, por favor, ¿eh? Tú eres bueno para mandados, hijo de... No, no, no. Anda en friega. Sí, es que se me olvidó haberme traído esta cosa de aquí, pero de todas maneras... Saludos a la gente que nos sigue. Vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo. Estamos aquí con el compa de la bandera y su mami. ¿Y aquí qué tienen? ¿Gallina? No, chiles. ¿Chiles? Sí, es una planta de chiles. Miren, raza, yo pensé que tenía algún pollo aquí, miren. Miren. ¡Ande! ¡Ande! Me voy a ver muy pediche, pero... Así soy yo. Me va a tener que dar unos chilitos, oiga. ¿Y si pican, oiga? Sí, también en chilosos. Miren, raza. ¿Se fijan, raza? Miren. Miren. Hijo de su... Miren los chilitos. Con razón los cuida como oro. Gracias, papá. Muchas gracias. Porque no los congela el hielo. Ah, porque los congela el hielo. Seca la planta. Ah, no sabía eso. Miren, raza. Porque se lo seca el hielo. Y lo tapa aquí así. Y le pone su cobija. Sí, para que no le caiga el hielo. ¿Pero no se le seca, o sí se le seca así en diciembre? No. ¿No? No. Si se le seca, pues sí se seca, se cose toda la mano. ¿Pero casi no se le seca en diciembre? No. ¿O sí se le ha sacado así? No. Les digo porque usted lo tiene tapado de arriba, pero pues de abajo está destapado. Pero es que le cae el hielo, pues de arriba. ¿De arriba? Sí. Y es en tal producto, ¿verdad? Sí. ¡Ande, raza! Miren lo que voy a comer, raza. Es más, ahorita llegando a la casa. Miren, llegando a la casa. ¿Dónde está? ¿Cómo le hago? Aquí así, ¿verdad? Miren los chilitos. ¡Ande, qué brejón, miren la señora! Linda, papá, Dios le bendiga, miren. ¿Eh? Buenas noches, saludos, saludos para todos. De San Givilla, gracias. Les saluda Gloria Monroy. Te mando saludos, Gloria Monroy. Uno de nuestros ángeles en el camino para la gente que lo necesita siempre. Este, en las cenas, en las cenas navideñas de los pollos. Ya se, ya se apuntó, ya está Gloria Monroy. Te mando saludos, amiga. Anda, no podía esperar menos de ti. Saludos, este, a ver, ¿quiénes más saludo? A Mari Basauri. Saludos, Mari. Mari Basauri, que está etiquetando. Miren, raza, lo que voy a comer hoy en la noche. ¿Ya les puedo arrancar, oiga? Sí, arranqué. ¿Así con la mano? Sí. Este, ¿cómo se arranca? Con tu palito. ¿Tú sabes arrancarlos, papá? A ver, ¿cómo se arrancan? ¿Sí saben? Sí, palo, eh. Porque tienen su estilo, ¿no? Sí. A ver si saben. Los rojos, ¿eh? Se ven que a veces de aquí o de acá, del este. De ahí, de ahí. ¿De ahí? ¿Del palito? De ahí, del palito. De arriba, de arriba. No, no, del otro. De ahí. Ándale, así se cortan esos. A ver. ¿Sí se cortan así? Sí. Sí, así son. ¿Así van? ¿Torta el hijo? ¿Así? No, hasta nomás me quieren dar un chile. Ándese, miran. Y sí van a picar así, pero bien bonito. Los rojos, papá, ¿eh? Están enchilados. Miren, miren. Ándale. Cinco chiles. Yo quiero cinco chiles, ¿eh? Con el lugar de la vida. Cinco chiles rojos, papá. Ahí está el niño. Mira, el de la bandera. ¿Se acuerdan, raza, de él? Ahí está. Con eso, papá. Gracias. Vamos a taparlo ahora. Oye, vamos a taparlo. Sí, dicen que así es como lo hizo el niño. Miren, así es. Miren, es que yo no sabía, raza. ¿Quién es eso? Vamos a cobijarlo. Miren, qué bonito aquí estaré. ¿Eh? No, mato. Ahorita, neta, la gente que me sigue, que ahorita me voy a echar unos frijolitos en la casa. Con un huevito, a ver qué me hacen el espacio. Pero frijolitos que no falten. Porque con eso para... No, ya lo explico. Alguien se la está antojando a los que me están viendo. Alguien de los que me está viendo se la está antojando. Otra vez. Oiga, ¿y usted no platica con las plantas? No, oiga. No se vaya a ofender y va a decir, ¿qué quiere que estoy loca o qué? No, es que dicen que a las plantas se les platica. Sí. ¿Qué? Porque son vivientes. O sea, porque tienen vida. Porque, pues, sí tienen vida. Si no, pues, se acercaran, ¿verdad? Ellos no dieran fruto ni nada. Pero, ¿qué cree? Yo tengo un mango. Bueno, tengo dos. Pues, los compré grandecitos. Pero ya iban a... Bueno, uno está vivo. Otro, le eché fertilizante, le llaman abono. Y creo que le eché mucha y lo saqué. Le digo porque ya saqué dos. Sequé también un mandarino. Y por más que le dije, ya, papá, ya, vuelve, ¿no? O sea, porque estaban tristes las hojas, bien tristes. Y se secó. Por más que le platicaba. Pero, ¿tú usted no les platica las plantas? No. Mucha gente, créanme, que sí le platicara el chile, ¿eh? Sí, no creo que sí. Así, ay, miren, qué hermoso. Yo sí le voy a hacer un cariño, ¿eh? Oh, papá, están más chiles, papá. ¿Dónde están los chiles, papá? ¿Dónde están los chiles, mamá? Bebé, no, bebé, no, mamá, no. Es que es hombre, ¿no? ¿Qué quiere usted que pueda ser el árbol de chile? ¿Hombre o mujer? A ver, vamos a ver. ¿Mujer no? ¿Eh? ¿Mujer no? ¿El árbol? Si no, no hubiera chiles. No. No. Yo digo, ¿qué hombre? Porque tiene chiles. Porque tiene chiles. Sí, que pienso, mamá. ¿Usted que era en raza? Salud a la gente que nos va siguiendo, la gente que etiqueta. Saluda a la gente, le buenas noches a toda la gente, hermano. Ah, buenas noches. A toda la gente que nos sigue. A toda la gente que nos sigue y nos está viendo. ¿Dónde embotado, el bar? Ah, ¿dónde embotado, hombre? No, en guaraches, ahora. Es que ya para dormir, ¿verdad? Eh. ¿Y este qué? ¿Ya lo tenías o te lo regalaron ahora? No, ya lo tenía. Nomás me regalaron este pantalón. ¿Ah, ese viense ahí? Era el que venía en la bolsa, eh. Por eso tocó estrenar. Ah, qué bien. ¿Y usted no ha estrenado, verdad? No, no ha estrenado. ¿De la ropita? ¿Se agarró ropita o no le dio a su hijo? Sí, no, sí. ¿No le dio a su hijo? ¿Ya se ve ingrato con tu mami? Sí, no, sí. Sí, es una sudadera. Ahí está el compa de la bandera, raza. Es mujer porque es mata, dice aquí alguien. A ver, raza, ¿qué creen ustedes? Así, así, en buena onda, díganme. ¿Qué será la planta de chiles? ¿Será mujer o será hombre? Yo digo que hombre porque da chiles, porque tiene chiles. Pero igual ustedes díganme a ver quién gana. La señora dice que mujer, no sé. Ustedes díganme. Ustedes díganme. Y esto es lo que voy a comer. ¿Qué cenaron? ¿Ya se cenaron o no? Sí. Frijolitos con huevo. Frijolitos con huevo. Sí. Ya tiene rato el niño enfermo, me preocupa. Sí. Dice, póngale, póngale, a ver, póngale un listoncito rojo amarrado y listo. Y es mujer. Gloria Monroy. Mata, mujer, árbol, hombre. A ver, mata, mata, mujer, árbol, hombre. Ah, mata, es mujer, árbol, es hombre. ¿No es árbol, es terraza? No. No, es mata. ¿Es mata? Es mata de chile. Mata de chile. Entonces esto no es árbolito de chile, ¿no? O sea, no. No, es mata. Miren la planta. Oiga, ¿y el maíz? ¿Qué? ¿Es maíz, no? Sí, no, está muy codito. ¿Eso no dio nada? No. Se sacó de a tiro. Se sacó, ¿verdad? Se necesita desarrollarse en la tierra, abajo, en el suelo. Yo pienso que es mujer y los chiles, los hijos. Dice Pérez Jacqueline. Gracias por tu comentario. Compartan raza, no cuesta nada. Exacto, María Basauri. Es lo que yo digo, a la raza no cuesta nada. Entonces váyanme compartiendo. Porque aquí está el compa de la bandera. Ahí está su triciclo. Que ya saben que es el de la bandera de México. Que él siempre anda orgullosamente mexicano. Mi compa Sergio. ¿Sí fuiste a trabajar ahora al ladrillo? No, sí, al ladrillo sí. ¿Al ladrillo sí? Sí. Ya a juntar no fuiste, ¿no? Ya no, ya casi no sirve el triciclo. Ya están ponchadas las llantas y las fregadas. Sí, yo voy a desamarrar el alambre a ver si lo puedo amarrar mejor con alambres. Ah, es que lo traes amarrado ahí con lazo y eso, ¿verdad? Sí, se me reventó y le quiero amarrar alambres. Ahí sí tiene arreglo. Si no, pues yo aunquealo. Fíjense que ayer alguien estaba preguntando. Sí fue ayer, ¿verdad? Alguien estaba preguntando que cuánto valía un triciclo. La gente que me ha seguido bien, bien con la señora Yuriana y con todos. Ustedes saben que el triciclo vale prácticamente seis mil. Porque ahí está la publicación. Yo ayer no encontré el video. Pero son cinco mil novecientos ochenta y ocho. Creo algo así o nueve mil novecientos noventa y ocho. La cosa, o sea, cinco mil novecientos noventa y ocho. La cosa es que faltan unos pesos para seis mil. Este, y entonces una persona preguntó. Ojalá alguien, si le quiere regalar un triciclo a mi compa, porque ya está todo fregado. Vamos a mostrarles el triciclo, carna, porque ya lo tienes ahí hasta yonqueado. Usted agarra el triciclo también, señora linda, para ir a juntar también, ¿verdad? Sí, también. Mientras él anda trabajando, usted se va. Sí, yo me voy a juntar. ¿Y qué junta? Pues botella, lo que encuentro. ¿De plástico? Sí. ¿Casi vidrio no junta? También de vidrio. ¿Qué es lo que está mejor pagado? No hablo del cobre, yo sé que el cobre está bien pagado. Pero, papel, o sea, cartón. No, está bien bajo. ¿Está bien bajo? Todo, ahorita la botella también está bien bajo. Pagan a dos cincuenta el kilo. ¿Dos cincuenta? Lo pagaban en cinco. ¿De verdad? Sí. ¿A cinco lo pagaban? ¿Y ahora a dos cincuenta? Ahorita a dos cincuenta. ¿Y por qué le dicen? ¿Qué le dicen ahí? Pues es que lo bajaron el material. A todo le bajaron. Al fierro, a la lana. Qué gacho, que le bajen más. Sí. Porque el producto, si lo están vendiendo más caro. Por ejemplo, un refresco, sale más caro. Ah, sí. ¿Y usted navega el triciclo también para ir a juntar? Sí, también. ¿A dónde se va a juntar? ¿Por aquí cerca o se va a retirar? No, aquí cerca. Sí. Sí. Como a veces salgo aquí a los relacionamientos. Sí. ¿Y cómo cuánto se junta en dinero? Digo, cuando... Regularmente. Regular. Yo sé que a veces puede juntar más o menos. Pero regularmente, ¿cómo cuánto junta usted cuando va a juntar? ¿De qué? ¿De dinero? De dinero. Pues es que junto todos los días, hasta los ocho días vendo. A veces son doscientos cincuenta. Ah, pero de todos los días. ¿Se fijan, raza? Doscientos cincuenta pesos para la gente que nos sigue. Doscientos cincuenta pesos son... Veinte, a ver. Diez dólar. Como doce dólar, yo creo. Algo así a la gente que me sigue. No sé si son trece dólar. En toda la semana es lo que la señora junta. Pero junta todos los días. Y lo vende el fin de semana. Lo vende como el sábado. Sí. Y por juntar toda la semana, se junta trece dólares. Toda la semana. Y por toda la semana que juntó. Va y lo vende y son trece dólares. Un ejemplo en dólares para la gente que me sigue. Mira nomás. Deja ir a ver acá la planta. El triciclo de este muchacho. Ya me quedé con la planta de árboles. Mira atrás. Andeos chiquitos, miren. Hijo de eso. No, no, no. Esto es otro rollo, raza, miren. Ahí el niño anda jugando. ¿Qué juego es ese, papá? ¿Se ponen a cuarto y él a eso? Sí, al cuatro. A ver. ¿Y tú tienes otra rondana o él nomás? No, hay como cuatro. A ver. Échale para ver cómo lo juegan, canal. Las tienen perdidas. ¿Se ponen dos? Dos, dos. Ah, ¿se ponen dos cada uno? Mira, se pone a jugar cuando su hijo era papá soltero, raza, miren. Es que te estaba viendo yo, por eso fue que me paré. Anda, buscadame. Mira. Ahorita que venía, yo vengo a ver el triciclo acá para que vean que está todo estarrado. Ah, pues dice que ya está todo estartado. Ahorita lo vamos a ver. Está arrancado. A ver, vamos a ver. Ay, ya se cayó. ¿Y qué quieren hacer? Tienen que caer las ruedas en el hoyo. Ah, sí. Va a ser cuatro. Si caen las dos son ocho. A los doce, 18 puntos, doce. Según. Está muy lejos. ¿Y esas de qué son ruedas? De las pinches de las camionetas, oiga. Sí. Como ahí hay un yonke, las desmantelan y sobran estos, los que tienen los asientos de los motores de abajo. Ah, y tú te las traes para jugar con el otro. ¿Tú también? Sí, también hay que poner una jugada. Y aquí, ¿cuál es la dinámica? A ver, papá, explícame. ¿Quién gana en dónde? ¿El que cae adentro o cómo? ¿O el que más cerca? El que caiga más cerca. O si cae adentro, pues ya gana usted. Se van sumando los puntos. ¿Se van sumando? Sí. ¿Pero cuántos puntos? A ver, ¿cómo está? A ver, dime. ¿Doce puntos? Sí. ¿Por qué? ¿Por cada rueda? No, porque son cuatro por cada rueda. ¿Cuatro puntos? Sí. Entonces, si... Son a los doce puntos. Si le gana, pues ya le ganó los doce puntos. Si, por ejemplo, cae, son cuatro. Y si cae la otra, son ocho, son dos. De cada tiro. Si caen las dos, son ocho. ¿Y luego el premio? Si gana él o ganas tú, o sea, ¿cuál es el premio? Pues nada. Nada. Nomás divertirse. Sí, nomás divertirse. Nada, chocala, hermano. La diversión. Chocala, campeón. O sea, nomás se divierten, ¿verdad? No ganan. No, no ganamos. Pues gana, pero pues pierde el otro. Sí. Y así nos la llevamos. Miren, raza. Ah, pues esta que estamos aquí. Mira, aquí está el cacalito donde vive él con su niño. Y tiene otro niño. Por él va a ser el viernes, por él. Sí, el viernes. Él se llama... Carlos Tomás. Carlos Tomás. Y el Juan Pablo, miren. A la gente que nos sigue. Saludos, Montse. Saludos a la gente, miren. ¿Sí puedo pasar, canal? Sí. ¿Sí? Ahí está, miren. Ahí. Ahí es donde duermen, miren. Ahí es donde duermen. Ahí tiene sus cositas, miren. ¿Sí? Ahí tiene todo mojado porque el... Pues aquí le entra el agua. Pues aquí está abajo, esta parte de aquí. Ya pásale para acá, caral. Ahí está. Y ahí viene esa cacalita, mi tonta, miren. Y acá vive su mami. Y acá, ¿dónde tienen que llegar más cercas? ¿Dónde tienen que llegar más cercas acá? Igual, en la rueda. Ah, ¿quiere hacer un pozo? Sí, son dos pocitos. Es uno guillo y medio. Para estar jugando. ¿Y la mayoría de veces ganas o pierdes? No, ahí se pierde. Yo pierdo. ¿Cómo? Yo pierdo. Tú pierdes. Una cucaracha, hijo. Mira, mira lo que agarra, papá. Mira, le dice al papá, ¿qué es esto? Y lo agarra, mira, no le da miedo, mire. A ver, espérate, no lo muevas. Mira. Una cucaracha, hijo. Le dice al papá, ¿qué es esto? Mira. No le da miedo al niño, ¿tú crees? Ata el hijo. Ya suelta, papá. No se le despegaba, ¿verdad? No. Mira. Cérdense la gente que nos sigue. ¿Dónde está el tercero? Ahí, ¿ire? Vamos, cabrón, ya. No, ya no. Pues es que ya estaba amarrado con lazo, ¿verdad? Sí, sí, ya se quedó, ¿ire? Ya se le arrancó este, mire ya. ¿Este es lo que traes amarrado todo, a ver? Sí, oiga. No, esto ya valió. Ya está fregado. Sí, oiga, ¿ire? Ya valió quesadillas. Sí, pues ya lo trae amarrado, ¿verdad? Como pudieron ver, pues mire. Ya venía amarrado, ya. Ya valió. Ya no. Y la señora linda, mire, la señora. Ella va. Mientras él trabaja, su hijo. Y ella se va. ¿Tenés, tu papá trabaja, va? Sí, me ayuda a trincherar. Allá andaba, fíjese, a trincherar. A trincherar, ¿qué es? Atrincherando. ¿Qué es? Levantar los ladrillos. ¿Irlos poniendo acá, los ponen a sacar, va? Sí, para que se sequen, para que los metan para adentro. No, le compras trabajador. Yo lo conocí en este, en este, en este triciclo. En este avión. En este avión lo conocí. Y con esta, una bandera traía también. La bandera de México. Y ese es un coscorro. No, pues ya está bien fregado. Ahí me pegué con él. Sí, ese es un coscorro. Sí, me dolió acá. Lo bueno que fue arriba, no fue un piquete acá, sí. No, ya está bien fregado. Y aquí lo traes amarrado con este enlambre, va. Sí, lo trae, pero ya se requebró este. Y ya se soltó y pues ya se... Ah, pues ya se fregó de ahí. Y es el vehículo también de su mamá. Porque él, mientras él se va a trabajar con su papá, se lleva a su papá para... Ya está viejo con tu papá también, va. Sí, ya está mayor. Ya está mayor. Y entonces la señora se fijaron, agarra el triciclo y se va aquí al fraccionamiento... ¿Barcelona se llama, no? Se va aquí cerca. Sí, todo ese fraccionamentillo. Se va cerca y junta, pues ya escucharon, más o menos 12 dólares por todos los días. O sea, no creen que todos los días 12 dólares, no. Junta todo el plastiquito y lo va y lo vende. Y el sábado, cuando va a venderlo, le dan, por todo lo que juntó en toda la semana, como 13, 14 dólares, yo creo. Le dan más o menos... Un dólar. ¿Y ese qué es? El foco que se vio, se quebró. ¿Ya se fregó un poco? Ya. ¿Y eso? Lo colgué ahí, pegó la cadena del foco. Ahí está todo el pedazo del foco. ¿Pero era tu foco tuyo o es otro? No, es el mío. ¿Es tu foco? Sí, mire. ¿Ya el que presumimos ahí? Sí, ya valió que aquí está y no se quedó el puro pinche insensible adentro. ¿Dónde entiendes? ¿Ya han toqué, hijo? Hoy está quizás chaval. Vale, vale. Oiga, lo prendí y luego pegó la... pegó el... esa... la tirita en el foco y... Y valió gore. ¿Y ese caballito de quién es? De mi sobrinilla. ¿Sí? Sí. Dicen que le hice ojo yo al foco. Pues yo creo, raza. Pues mira, ya valió gorro. Sí, ya valió gorro. Está durote. ¿No te vas a cortar, eh? Ahí está. Ya salió. Y lo prendí, lo topó este aquí, así, en el foco. Hacemos a la gente que nos comparte. A la gente que nos comparte que andamos con el compa de la bandera, mire. Ahí está el triciclo de la bandera. Yo por eso digo el de la bandera. Y pues ya, su triciclo... Pues lo tenía más raro. Ustedes vieron, miren. Pero pues ya se le quebró el tubo este que va aquí. Por eso ya valió gorro. El medio de transporte de su mamá. Por los siglos de los siglos, amén. Y le pueden dejar el compa trabaja, eh. El compa trabaja, nada más que pues... Estamos en México, raza. A veces alcanza, a veces no. Y aquí es como una vecindad. Una vez viene en la tarde. Y andaban todos los niños aquí jugando, ¿verdad? Sí, andaban todos. Porque andaban los niños, por ejemplo, de allá. De allá. Y luego de acá. Y andaban aquí jugando. No, se miraba bien perro aquí. Se miraba bien vueltas como vecindad. Así andaban muchos niños aquí jugando. Órale. Está bien frío, hermano. Yo no sé cómo la... La vives ahí adentro, hijo de eso. Pues no hay de otra. No hay de otra. Y luego húmedo. Está más frío ahí en tu cuarto. Está más al lado, eh. Parece refrigerador. Sí, que está bien húmedo, por lo que te digo. Digo, ay, cañón. Con heladote. Pues no hay de otra, ¿verdad? Más que aguantar. Aguantar el frío, no. Y todavía viene todo... Falta lo bueno, ¿verdad? Falta lo bueno. Diciembre y enero, ¿no? Está bien frío. Se pone bueno. La friolencia. A la gente que quiera venir a traer ropita o algo, raza. Ya saben, una despensita. Calle San Salvador. 102, ¿verdad? Sí, 102. Calle San Salvador, 102, repito. Calle San Salvador, 102, aquí en el poblado Cristóbal Colón. Está bien fácil, ya sabe. Carretera México entra en el entronque como que va al carril 2000. Carretera México se mete en el entronque que va al carril 2000. Se viene todo derecho hasta el primer oxo. En el primer oxo agarra a su izquierda. Y luego la primer calle a la izquierda. Luego se va a topar con el kinder. Ahí en la puerta del kinder agarra usted a su derecha. Se viene todo derecho. Y por allá está el tambo de agua, el tinaco de agua. Y en contrasquina. O sea, en este lado está el jacarito aquí donde vive mi compa. Aquí está la vecindad. El día de hoy lavaron, ¿verdad? Sí, oiga. Tu palabra mamá. ¿Tu mamá teje esas servilletas también? Sí, oiga. Sí, las puedo ver, ¿verdad? Sí, oiga. Miren, la señora lo que hace. Yo te lo voy a preguntar. Yo te aseguro que hace así para vender y eso. Pues de eso la vive la gente a veces, ¿verdad? Y miren, qué bonito. Las tortillas, miren. Ahorita la voy a preguntar. Mire. Ayer la acabo de hacer esta. ¿Esa? Esta. Se me hace. ¿Esta? Sí, esa. Ah, miren. Se acabó las puntas. Ah, porque esta es el tequila. ¿Cómo le llaman esto? Puntas, que puntas. ¿Puntas? Sí. Ah, miren. Esta la acabó ayer. Tiene esta. Mira, esta es con cabecita. Saludos a la familia que tiene un perrito ahí amarrado, pero al parecer ya lo soltaron, raza. Pero todos los días, pues, yo le pregunto a la familia. Yo sé que la familia me ve. No crea que voy a ir a hablar con ustedes con la cámara. No, 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 familia. Nada más quería saber, este, pues, que esté bien el perrito, va. Y luego yo y mi esposa llevarle todos los días, todos los días, vamos a ir todo diciembre, primeramente, Dios, y llevarle croquetas al perrito para que coma. Nada más que yo fui a buscar a la familia, pero no la mire. Yo creo andaban, no sé si salieron para Durango, ojalá y, ojalá y se encuentren bien, va. Ojalá y no. Pero saludos ahí a la familia. Y iba a ir a hablar con ellos por el perrito para decirles que yo les ofrezco. Pero no voy a llevar cámara, ¿eh? Ahí yo sé que me ve la familia. No, nada más quería hablar con ellos. Porque sí, el perrito, pues, está muy flaquito, va. Pero yo sí le digo a la gente, está difícil la comida para muchas personas. Ahí viven los niños ladrilleros, ahí en el, en el parque industrial ladrillero. Parque industrial ladrillero. Hay mucha gente con mucha necesidad. Hay gente que luego critica y dice, este, oye, pero ¿por qué la gente no le da una tortilla tiesa, aunque sea, al perro? Pues, a veces, hasta las tortillas tiesas se comen la gente por la necesidad que hay. Pero sí, ya nada más le iba a decir a la señora que soltar el perrito, va, para que ande, pues, para que busque animalitos que se comen los grillos, o no sé. Pero yo todos los días quiero llevarle, yo y mi esposa, comida al perrito. Y, 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 y hoy iba a hablar con la familia, pero sin cámara, no, no van a pensar que iba a llevar cámara. Para decirle que le vamos a llevar comida al perrito, todos los días. Pero no, ahora no estaba, yo creo por ahí, ya lo soltaron, yo creo, no sé. Oiga, qué bonitas servilletas. Sí. Sí, ya son bonitas. ¿Ya tiene tiempo echando servilletas? Sí, ya. ¿Cómo se llama lo que le echan en la orilla, cuando la tejen en la orilla? Es estambre. Sí, pero, ¿cómo se le llama lo que hacen en la orilla? Se teje. Pero, dice que puntas. Puntas, sí, las puntas. ¿Sí se llama puntas? Sí. Porque parece que yo he escuchado bordado, o bordado es otra cosa. No, bordado es lo de adentro. Ah. Se borda lo de, por ejemplo, esto de aquí. Eso es lo bordado. Eso es bordado. ¿Eso también lo hizo usted? Sí, no, lo hizo la niña. Ah, eso es su, su, su. Sí. Ah, ok. Y esto, esto no está bordado, mire. No está tejido. Ajá. Esta no está tejido. Ah, esa no, ¿verdad? No. Esa no tiene las puntas. Sí, le faltan las puntas estas. Y usted hace servilletas. Ay, espérame, ay, ¿qué es esto? ¿Eso qué es? A ver, mijo, ven. ¿Qué es eso? Es una araña. ¿Es araña? ¿No es madre de alacrán o eso? No es. No. Pues, mátala de todas maneras. Sí es, madre de alacrán. ¿Es madre de alacrán? Sí, mátala. Mátala. Vamos. ¿Sí es madre de alacrán? Sí, oiga, y le. ¿Neta? Y le. ¿Pero no te pica? No, y le. Pues ya está muerta. Y le, ¿cómo se hizo? Y le agarró. Pero si es madre de alacrán. Sí, oiga. Sí, sí es. A ver, espérate. Sí, es nomás que ya está aplastada. A ver, la gente que me sigue, si es madre de alacrán. No estaremos exagerando ver araña. Pues, a ver, ahí está. No, las arañas son diferentes. ¿Son diferentes? Sí. No, pues este cañón también está igual que el papá. Agarran las. Sí es, dice Ana que sí es. Sí, sí es. Monse Ortega dice que sí es. Ah, caray. Sí son. Y sí, pero sí pican, ¿no? Sí, sí pican. Y le vale el gorro este y la agarró. ¿Ustedes las agarras, sí, los alacrán? No, no, yo no. ¿Si viene así de un alacrán, ¿lo agarras? No, me chingas. No, eso no me chingas. Me da mierda, ¿no? No te puedes decir como habla uno. No te preocupes. Le da vergüenza porque dice, ay, no me chingas. No, me pica. Dice que no les haga confianza. Son muy malas las arañas o lo que sea, dice. Sí es madre del alacrán, dice Rocío. Erika dice, sí, sí es. María de Jesús, sí es, dice. Lupita, sí es. Malef, sí es. Ay, Dios, antes no le picó la... A la señora. Fíjate nada más. Le pasó por tu boca. Le pasó por... Digo, la señora hubiera ido al hospital. Yo hubiera hecho dinero con el video. ¡Ah! No se crean. No se crean, Raza, está ahí jugando. Pero sí, mire ahí, dice Gloria Monroy que sigue. Saludos, Gloria. Mira, Gloria, ¿cómo voy a comer ahorita llegando a la casa? Primeramente Dios, mira nomás. Anda. Entonces sí pica. Pero, ¿por qué te atreviste a agarrarla si pica? ¿Y por qué no te atreves a agarrar una alacrán? A ver, dime eso. No, a lo mejor sí lo agarro, güey. Le arranco las patas. ¡Ah! Sí. Las arañas así las agarro y las arranco las patas. Del tamaño que estén. Sí. Oiga, también es un loco su hijo, ¿eh? Sí. Porque dicen que pica. Sí. Y él lo agarró, digo, aunque ya estaba media moribunda, pero le puede picar. Sí. Pues no estaba muerta. No, estaba viva todavía. Sí. ¿Te ha picado una alacrán? Sí, una vez. Y una pata. ¿De una pata? Sí. ¿Pero no te sentiste así bien feo o algo así? No, nomás se me durmió la pata un rato. Y ya de ratito ya, ya no sentí nada. Ay, caray. ¿A tu niño no le ha picado una alacrán? No. ¿No te ha picado una alacrán? ¿No te ha picado una alacrán, campeón? También. Ahorita agarró una cucaracha, no sé qué era. Dice, papá, ¿qué es? O sea, ¿qué tal si hubiera sido algo que pica y él lo traía ahí muy fregón? Sí. Ah, de raza, mire. Oiga, y estábamos con las servilletas. ¿Y usted ha hecho servilletitas para vender o...? No, no, las hago para mí. ¿Nomás para usted? Sí. ¿Por qué no, así cuando... O nunca le ha ofrecido a alguien, ay, me compras una servilleta. No, oiga. ¿No? No. ¿No le tiene confianza? No. ¿O sea, no las mira tan bonitas usted? Pues... A ver, dígalame. No me gusta venderlas. Ah, mire. Como para sus hijos y eso, ¿verdad? Ándale. Como para echar lonchi. Ah, ¿y le echa las tortillitas a ella a su esposo? Sí, ahí, sí. ¿Su esposo va a ayudarle a su hijo, verdad? Sí, él va a ayudarle a levantar. Como está malo de las rodillas que no puede casi caminar. Sí. Pues ya se vaya, que sea, ayúdales a levantar. Ah, mira. Sí. Sí. Ahí la gente, la gente que nos sigue, la gente que nos sigue, este, para, para si gustan una cita, ahí le manden mandadito o le traigan una despensa. Le digo porque luego hay gente que lo puede hacer por medio de la aplicación de Soriana. En los casos que he llevado a cabo, que, este, pues, por la aplicación de Soriana a veces les mandan mandadito. Recuerda que la dirección es calle San Salvador, número 102, calle San Salvador, número 102, poblado Cristóbal Colón. Calle San Salvador, número 102, poblado Cristóbal Colón. ¿Así es como se usa aquí la dirección? Sí. ¿Sí, verdad? Este, ¿y qué le ponen? ¿Durango, Durango o cómo es? Sí, Durango. ¿Sí, verdad? Sí. Durango, Durango. Sí. Durango, Durango, calle San Salvador, número 102. Poblado Cristóbal Colón, aquí en Durango, Durango. Yo digo, así puede ser. Ya me voy a ir, familia. Muchas gracias por los chiles. Uy, te muevo. No, 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 ahorita ya me lo estoy imaginando, hijo. Se va a endulchar la vida. Me voy a enchilar la buena. ¿Sí me voy a enchilar bien? Sí. Bien. O sea que sí pican, entonces, carajo. Sí, me voy a enchilar los chiles. Qué rico huele en braza, mire. Qué hueso. Vean nada más. Que tengan buena noche. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Y pues la gente que quiera aquí venderle... ¿Cómo se llama usted, señora? Virginia. La señora Virginia. Y luego él es Juan Pablo. Y acá está Sergio. ¿Y su esposo, cómo se llama? Bartolo. Su esposo Bartolo. ¿Cuántos años tiene casada usted? Como 50. ¿50 años? Fíjate nomás. ¿Se casaron así con fiesta o no? No, así nomás. ¿Y cuando han cumplido años, que 25, que 50, no celebran fiesta? No. No. Esas fiestas no llegan para acá, ¿verdad? No. Que tengan buena noche. A toda la gente que nos sigue. Buenas noches, mi Sergio. Buenas noches, señora. Igualmente. Diles adiós, papá. Diles adiós. Y ya vamos a agarrar la cranes para vender, ¿eh? Que a mí ya vi que tu papá sí se arriesga. Que tengan buena noche. Adiós, señora. Ándale, adiós. Nos vemos, hermano. Adiós. Que los doy bien.